Este martes más de 100 partidos políticos de izquierda democrática que integran la Internacional Socialista decidieron la expulsión del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua por sus responsabilidades con la represión y por el apoyo que brinda a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nos acompaña Fernando Zamora, secretario general del Partido de Liberación Nacional de Costa Rica que fue la institución política que promovió la expulsión del FSLN que fue decidida por el Consejo de la Internacional Socialista en República Dominicana. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Carlos Fernando. Y bueno, un saludo para toda la audiencia, por supuesto. ¿Cuándo decide el PLN promover esta iniciativa para expulsar al Frente Sandinista de la Internacional Socialista? ¿Por qué lo hace? Bueno, la iniciativa realmente es una iniciativa que surge prácticamente como un clamor de las bases del partido, del Partido de Liberación Nacional. Por supuesto que tal vez le comentaba yo con amigos a raíz de esta situación que si hay un país que particularmente tiene conocimiento de lo que está sucediendo en Nicaragua, digo, otro país, aparte de todos los países del mundo o de todas las poblaciones no nicaragüenses del mundo, yo creo que es la población costarricense. ¿Por qué? Bueno, no solo porque son nuestros vecinos, sino porque cada vez que hay una crisis se viene una gran oleada migratoria y por supuesto esas personas con las cuales muchos interactuamos porque trabajamos con ellos, les damos a muchos cobijo en algún momento determinado laboralmente y entonces interactuamos. Ellos nos cuentan lo que viven, nos cuentan lo que viven. Entonces las bases del partido nos empezaron a decir y a reclamar que nosotros como dirigencia debíamos empezar a hacer cosas para denunciar en el mundo lo que estaba pasando en Nicaragua y por supuesto la forma en que nosotros traducimos esa inquietud de las bases o la forma en que nosotros como partido, porque no estamos en el poder, en este momento somos el partido de oposición, pero la forma en que nosotros traducimos esa inquietud fue canalizando una solicitud de expulsión del Frente Sandinista ante la Internacional Socialista, que es una organización de la cual somos miembros y que por supuesto hasta el día de ayer era miembro también del Frente Sandinista. Esto se hace en agosto, bueno primeramente se acuerda en el directorio político nacional, o sea lo interno, se acuerda a lo interno del partido, una vez que eso se acuerda al interno del partido se le ordena a nuestro vicepresidente mundial que es el señor Bernal Jiménez Monge, quien fue presidente de Liberación Nacional, expresidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y pues un político de mucho fuste ya, de muchos años, se le ordena a don Bernal Jiménez, quien fue, repito, quien es el vicepresidente mundial de la Internacional Socialista y también se le pide al secretario de Relaciones Internacionales, el máster Ricardo Sancho, se les pide que... ¿Cuándo presentaron la iniciativa? El 8 de agosto del 2018. Para llegar entre agosto y esta decisión en enero, hubo mucho cabildeo, hubo mucha discusión, hubo mucha controversia o hubo mucho apoyo a esta propuesta. Hubo cabildeo, sí hay que hacer cabildeo al interno de los partidos, durante esos meses se hizo el cabildeo, finalmente la sesión, se sesionó el Consejo Mundial de la Internacional Socialista, integrado por 140 países, perdón, 140 partidos del mundo, muchos de esos partidos de una gran tradición histórica, como el Partido Socialdemócrata Alemán, como el Partido Socialista Francés, muchos partidos de alta estatura histórica. ¿Cuál fue el argumento central que llevó el PLN? ¿Por qué la expulsión del Frente Seminista? Te termino antes de contestar la anterior pregunta, entonces esto ya finalmente se ve primero en el Comité de Ética, se vio eso, fue el sábado 27, no, perdón, domingo 27, sábado 26, domingo 27 se vio en el Comité de Ética y ahí unánimemente, unánimemente, todos los países miembros del Comité de Ética, óigase bien, no el Consejo Mundial, el Comité de Ética, o sea, la unanimidad fue en el Comité de Ética, todo el Comité de Ética decide por unanimidad, repito, recomendar la palabra, recomendar la expulsión del Frente Sandinista de la organización, eso es el domingo 27, el martes, ayer, martes 29, se reúne el pleno del Consejo de la Internacional Socialista, es lo que se llama el Consejo Mundial, o sea, la plenaria de todos los partidos, y deciden, ya no por unanimidad, pero sí deciden por mayoría la expulsión del Frente Sandinista de la Internacional, las razones por las cuales no sólo Costa Rica, sino la Internacional decide la expulsión, muchas razones en realidad, lo que pasa es que, las voy a ir citando, pidiéndole a Dios que no se me olviden, con todas las razones, que no se me escape ninguna, la fundamental, o la primera de ellas, fundamental, y la violación de los derechos humanos, ¿verdad?, y nosotros habíamos podido determinar, como una realidad, de que indudablemente, el Frente Sandinista estaba violando, o el gobierno, o el régimen, en cuyo partido es el Frente Sandinista, violaba los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses, y no sólo los derechos humanos de los ciudadanos, sino incluso los derechos humanos de los mismos periodistas, ¿verdad?, bueno, el ejemplo suyo es uno, un caso, un caso de esos. En Nicaragua se ha documentado una matanza, crímenes de lesa humanidad, Así lo han presentado los organismos internacionales de derechos humanos. Exactamente, le doy el mismo ejemplo, digamos, del caso de la periodista Lucía Pineda, o sea, incluso situaciones que mismos ciudadanos costarricenses, nicaragüenses, han sufrido, como el caso de esta periodista, amén de lo que nosotros, no sólo por lo que determinaron, incluso muchos de los organismos, digamos, visores, los organismos visores, sino que han llegado a investigar el caso de Nicaragua y han determinado que han existido graves violaciones a los derechos humanos, sino que además de, es que es el mismo como lo que le decía a usted, es el mismo caso de lo que nosotros mismos como costarricenses, estamos siendo testigos de lo que conocemos de los exiliados que han venido a nuestro país y que nos han contado o han testificado de su realidad, una realidad absolutamente atroz. Ahora, en esa deliberación, el Frente Sandinista estaba representado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, que siendo un magistrado de un poder del Estado, también aparece ahí en actividades partidarias defendiendo a su partido. ¿Qué alegó Rosales? ¿Qué respondió la mayoría de los que votaron para expulsar al Frente? Mire, es curioso, ¿verdad? Porque ciertamente los alegatos de defensa de ellos son los lugares comunes de ese socialismo que le llaman, diríamos, del siglo XXI y que en realidad, ciertamente lo que es, es un socialismo, nosotros le llamaríamos un socialismo delincuencial, ¿verdad? Porque eso ni es marxismo-leninismo, ni es socialdemocracia, ni nada, simplemente es una versión casi que delincuencial del socialismo. Entonces, que no, que eso son, que todos son patrañas del imperialismo norteamericano, que son patrañas de terroristas, de gente, cosas que obviamente, o argumentos que son argumentos ya muy trasnochados, argumentos que ya se han vuelto lugares comunes, no solo en Nicaragua, sino también en el caso venezolano, ¿verdad? Que esas personas que se han exiliado porque eran terroristas, agentes del imperio, funcionarios de la CIA, ¿verdad? Y que, de alguna u otra manera, pues, todos los que le hacen el juego son agentes también del imperio, y ese tipo de discurso del mal llamado socialismo del siglo XXI, que es un discurso trasnochado, ¿verdad? ¿Qué significa la expulsión para un partido como el Frente Sandinista, que se ha jactado, por un lado, de tener una orientación socialista, y por otro lado, alega que es un partido democrático? En la Internacional Socialista hay partidos socialdemócratas, de izquierda democrática, de diferentes tendencias, pero lo que estamos viendo es que el mensaje que le están dando al Frente Sandinista es que queda completamente separado, por lo menos, de esa cultura de la izquierda democrática. Exactamente. Lo que se consideró, y continúo con las razones por las cuales fue expulsado, es que el Frente Sandinista ya no representaba los valores de la Internacional Socialista. ¿Cuáles los valores? Bueno, y la democracia, porque la Internacional Socialista, como usted bien lo dijo, a pesar de que la integran partidos socialdemócratas, socialistas, de izquierda democrática, pero el denominador común debe ser los valores de la democracia, el libre sufragio, la división de poderes, esa fue otra razón, otra razón que fue muy fundamental, que se determinó, la Internacional Socialista en sus investigaciones determinó que en Nicaragua ya no existe división de poderes y que el sufragio tampoco ya no es, digamos, una democracia de sufragio, lo que se llama, y aquí apelo a mi condición de abogado, lo que en buen derecho se llamaría sufragio efectivo. ¿Alguna vez han ocurrido casos semejantes de un partido latinoamericano expulsado de la Internacional Socialista? No, en lo que se ha dado, en realidad casi siempre lo que ha sucedido es cuando se expulsan las satrapías, partidos que representan satrapías, regímenes dictatoriales, conculcadores de los derechos humanos, de la democracia, de la división de poderes. Así, a grosso modo, lo que recuerdo, recientemente la expulsión de, hace algún tiempo la expulsión del partido de Muammar Gaddafi, de Libia, ¿verdad? Hay un partido que ustedes recordarán el final de Gaddafi, ¿verdad? Un final, el pueblo se sublevó y finalmente acabó con el régimen de Gaddafi. Una última pregunta. Antes de que eso sucediera, los habían expulsado. ¿Quién defendió a Daniel Ortega y a Rosario Murillo en esa deliberación de la Internacional Socialista? ¿Algún partido europeo, latinoamericano? Vieras que en Europa prácticamente no. Los europeos casi que fueron, el Partido Socialdemócrata, déjeme recordar, el Partido Socialdemócrata, el Partido Socialista, los partidos holandeses, el laborista, casi todos los partidos europeos, el Partido Marruecos, el PSOE, también no defendió, o sea, estuvieron por la expulsión. O sea, prácticamente hubo un consenso en Europa y en gran medida en América Latina, incluso hasta en América Latina, el Frente Amplio de Uruguay y el Partido de Bolivia, Socialista de Bolivia, cosa interesante, ¿verdad? Lo votaron por la expulsión. Sí, curiosamente, un partido de Panamá, el Partido de Panamá, el representante de Panamá, ¿Ese es el PRD? Sí, él los defendió. Sí, sí los defendió. Gracias, Fernando Zamora, secretario general del Partido de Liberación Nacional de Costa Rica, que promovió desde hace varios meses la expulsión del Frente Sandinista de la Internacional Socialista, que reúne a las distintas corrientes internacionales de la izquierda democrática en el mundo. Vamos a una pausa y regresamos con la música del canto vandálico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!